El gobernador de Michoacán, Silvano Orioles Conejo, se descartó como candidato para contender por la presidencia de la República en el año 2018. Ante las especulaciones de algunas voces, el mandatario estatal aclaró que su compromiso los próximos años es por Michoacán. En lo único que pienso es en cómo sacar adelante a Michoacán, no en el 18, para que estén tranquilos, aclaró. Sostuvo que toda esta situación obedece a una campaña de desprestigio en su contra. Dijo estar preparado para hacerle frente a esta situación y en su momento advirtió, dará a conocer quién o de dónde viene esa campaña. Por lo pronto, insistió en que su único trabajo e intención ahora es el de trabajar en las diferentes acciones y rubros por la entidad. El mandatario estatal abordó el tema al término del anuncio del plan de austeridad que se emprenderá. Yasmín Ferreira, respuesta.